La lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea, ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, Él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclínate el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Salud. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu cruz has redimido al mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Domino es forbiscum, et un spiritum, lexio sancti evangelis secundum johanem. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. El Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que crean en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Me sentí agradecido cuando estábamos rezando el oficio divino esta mañana en nuestra comunidad, porque me di cuenta que el mundo, la iglesia a través del mundo, comenzó sus oraciones hoy con una oración que la iglesia utiliza para pedir que nos libremos del mal. La oración, en gran parte, proviene del libro del Apocalipsis, pero también es algo que habla de la cruz, de cómo es nuestro símbolo de victoria por encima del mal. Así que le pedí a nuestro equipo televisivo que, al comienzo de esta homilía, se enfoque en el hermoso crucifijo que tenemos aquí en la derecha. Y les pido que ustedes hagan lo mismo, porque nuestras transmisiones van a todas partes del mundo. Y oremos que, por la exaltación de la Santa Cruz, la cual celebramos hoy, que seamos librados del mal, de todo el mal que está tan presente en nuestro país y en todo el mundo. Tenemos la victoria en la exaltación de la Santa Cruz. Así que estas fueron las primeras palabras que la iglesia rezó, aquellos que rezan el oficio de las lecturas, que la iglesia rezó esta mañana. Miren la cruz del Señor. Que todos sus enemigos huyan aterrorizados. El linaje de Judá, la simiente de David, es victoriosa. ¡Aleluya! Y en latín, eche crucem domini fujite partes adverse, vichit leo de tribu juda, babistavi. ¡Aleluya! Miren la cruz del Señor. Huyan enemigos hostiles. El linaje de Judá, el vástago de David, ha triunfado. ¡Aleluya! Así pues, esa es nuestra victoria. Y oramos que este día, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que tengamos una gran liberación del mal, del maligno y todas sus obras, tan presentes como ya dije, en todo el mundo. Y las buenas nuevas es que ya tenemos la victoria en Cristo y en su cruz. La hermana, una hermana religiosa, de nombre Shelley Gloria, ella habló acerca de su vida antes de ingresar a la vida religiosa. Ella había decidido, ella es una joven estadounidense, ella decidió que iría a Ecuador para trabajar con las misioneras de la caridad. Así que ella se encontraba allá y habla de su experiencia, la que está ayudando a una mujer en silla de ruedas. Y la mujer la mira, tiene una experiencia mística, en donde era Jesús quien la estaba mirando y empezó a llorar. Más adelante, esta mujer pareció sentir lo mismo. El Señor le estaba revelando algo. Le dijo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí. Decidió entonces ir a Calcuta y pasó un mes ahí, trabajando con las misioneras de la caridad. Esto fue antes de ingresar a las hermanas de la vida. Y ella estaba ayudando a la gente allá y cuenta, vea a Jesús acostado en una cama. Jesús esperando recibir alimento. Jesús necesitando ayuda para caminar de un lado al otro de una habitación. Jesús herido y enfermo. Y una de las mujeres que ella estaba intentando ayudar, seguía rechazándola, no quería nada que ver con ella. Pero al final aceptó su ayuda. Y a través de una de las hermanas que estaba traduciéndole, la mujer llegó a amarla y no quería que se fuera después de haber estado ahí durante un mes. Y esta mujer le dijo las siguientes palabras, que fueron el tema de este artículo que ella escribió. Y el tema que me gusta utilizar para mi homilía el día de hoy, la mujer la miró y le dijo, ¿por qué viniste desde tan lejos para amarme? ¿Por qué viniste desde tan lejos para amarme? Y hay dos formas en que ella reflexionó acerca de ello, por supuesto, que ella había cruzado el océano Atlántico para ir a Calcuta, para trabajar ahí, para amar a Jesús, presente en aquellos a quienes ella servía. Pero ella también reflexionó acerca de algo que consideramos hoy, que él vino desde muy lejos para amarnos. Así que San Pablo, en la segunda lectura de hoy, de la carta a los filipenses, dice, a pesar que estaba en la forma de Dios, se vació, tomando la condición humana, incluso hasta la muerte. ¿Por qué viniste desde tan lejos, Señor? Para amarnos. Excepto que tú querías manifestarte, tú querías revelar la profundidad de tu amor por nosotros. Y por eso la iglesia siempre nos requiere que los fieles siempre puedan ver el crucifijo. Un crucifijo. Y hay un número de razones por las que eso nos es beneficioso, poder mirar el crucifijo. Por supuesto, lo que sucede en el altar es una recreación del Calvario. Así que recordamos ese acto de amor en la misma ofrenda de amor con la que él se ofreció a sí mismo en el Monte Calvario. Eso nos es hecho presente en esta forma profunda que nos cambia. Por eso ustedes están aquí en la misa diaria. ¿Por qué has venido desde tan lejos para amarnos, Jesús? A pesar que eres Dios, te anonadaste, te humillaste hasta la muerte y una muerte de cruz. Así que cada vez que vemos ese crucifijo, debemos recordar en especial esa verdad, cómo esto revela su amor por nosotros. Pero la otra parte acerca de la cual la hermana Chely Gloria reflexionó es que nosotros también. ¿Cuán lejos estamos dispuestos a ir para amar al Señor? Hasta aquí, hasta allá. Señor, te quiero dar todo. Tú te entregaste totalmente. Y como una de nuestras franciscanas laicas lo expresó, ella quería entender la vida de San Francisco, quería imitar a Jesús y su entrega. Ella quería entregarse de la misma manera que Jesús se había entregado, sin retener nada. Escribiría a aquel que se entrega totalmente a ti, te recibirá totalmente. ¿Cuán lejos estamos nosotros dispuestos a ir por amor al Señor? Señor, estas son dos cosas para meditar el día de hoy. ¿Por qué viniste desde tan lejos? Para amarme, Señor. ¿Cuán lejos estoy dispuesto a ir para amarte, para demostrar mi amor por ti? Pero entonces hay otro elemento de esto también. Primero, esto es una cita del obispo Sheen. Él está hablando acerca de tener una cruz y la importancia del Señor crucificado presente en esa cruz. Él dice, Mantengan la mirada en el crucifijo, pues Jesús sin la cruz es un hombre sin misión. Y la cruz sin Jesús es una carga sin alguien que la alivie. Así que cuando miramos un crucifijo, trae significado a los sufrimientos que son parte de todas nuestras vidas. Providencialmente, ayer nos enviaron un libro, un libro nuevo llamado, titulado La Cruz, de Helen Hofner. Ella tiene un par de libros en el catálogo religioso de EWTN. Este aún no está incluido, pero espero que lo añadan. Y ella simplemente mira las diferentes cruces que encontramos en el mundo. Y ella tiene una foto interesante aquí de una montaña en las montañas rocayosas, las montañas de Colorado, titulada El Monte de la Santa Cruz. Y es bastante extraordinario que cuando la nieve se derrite en las montañas, una de las últimas cosas en derretirse es esta cruz que aún está cubierta de nieve. Y ella alude a un poema, un soneto que Henry Wadsworth Longfellow escribió acerca de esta cruz de la nueve. Ese es el título, la cruz de la nieve. ¿Y qué es lo que lo llevó a escribir ese poema? Dieciocho años antes de esto, su esposa, a quien él amaba mucho, se llamaba Frances o Fanny. Incluso en sus escritos posteriores, él expresaría cuánto él amaba. y hubo un incendio accidental y él se quemó severamente. Él también se quemó tratando de apagar el incendio y salvarla. Pero ella murió la mañana siguiente y él quedó tan severamente quemado que ni siquiera pudo ir al funeral, que fue en el aniversario número 18 de su matrimonio. Así que toda esa tragedia, todo este dolor. Y él escribió este poema acerca de esta montaña. Hay una montaña en el distante oeste que algunos desafían y sus profundas cañadas que muestra una cruz de nieve en el costado. Así es la cruz que llevo sobre el pecho estos 18 años a través de todas las escenas cambiantes y estaciones inmutable desde el día que ella murió. Es como que esa cruz tampoco desaparece, tampoco se derrite, ese dolor que aún siente por su esposa. Y sabemos que la tragedia es parte de nuestra vida aquí sobre esta tierra. Pero lo que nos da valor, como el obispo Shin indicó también, es que la cruz sin Jesús es una carga sin alguien que lo alivie. Pero Jesús es un hombre con una misión. Tenemos a alguien que nos alivia. Cuando miramos la cruz, ya que tenemos un par de citas más del Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto dijo, lo que nos mira desde la cruz es una bondad que permite un nuevo comienzo en medio del horror de la vida. Lo que nos mira desde la cruz es una bondad que nos permite un nuevo comienzo en medio del horror de la vida. Él sufrió. Nosotros compartimos en el sufrimiento de él. El Papa Juan Pablo, la cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrenal del hombre. Un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrenal del hombre. ¿Por qué viniste desde tan lejos para amarme, Señor? Señor, quiero ir lejos para amarte. Y en tu cruz entiendo que mi sufrimiento no carece de significado, sino que es algo que puedo unir con tu ofrenda de amor para yo también ofrecer los sufrimientos, las tragedias, los dolores de la vida con amor unido a ti. Y lo que le da significado finalmente son las palabras del Evangelio de hoy. Cuando Jesús dice, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Esa es la solución final para las tragedias y los dolores de este mundo. Creer en Él, que murió en la cruz por amor a nosotros, para que nosotros también participemos en su triunfo. Nosotros también participaremos en su gloria. La cruz estaba hecha de madera y duró por un tiempo, pero la corona está hecha de gloria y dura para siempre.